...a realizar la presentación de esta ilustre antropóloga norteamericana y en buena medida española también y desde luego parte de ese mundo de la antropología hispánica. ...muy querida y muy apreciada. Le voy a decir que los congresos de antropología tienen una historia de ocho años y en esos ocho años han pasado por las sesiones plenarias antropólogos muy distinguidos. En la lista somera que he realizado he podido percatarme de que han pasado Arturo Escobar, Tim Ingol, Berena Stolke, Mar Ollé, Paul Stoller, Rosana Goubert, Valed Almeida, Cat Weston, Lindsay Ribeiro y algunos más que en este momento no recuerdo. Esto nos da la idea de la importancia que tienen estos congresos y es una pena, Es una lástima que sea un viernes por la tarde cuando gran parte de los congresistas se han marchado y que habrían estado felices de disfrutar de su intervención. Yo, tratando de encuadrar muy brevemente, porque la protagonista es la doctora Béjar, muy brevemente su personalidad, tengo que decir que es una de esas antropólogas que realizaron trabajo de campo siendo extranjeras, no tan extranjera en este caso, en España en la segunda mitad del siglo pasado, más bien en el último cuarto del siglo pasado. Y además su investigación, su trabajo de campo lo realizó no muy lejos de aquí, en el antiguo reino de León, y concretamente en lo que hoy es la provincia de León, como voy a señalar inmediatamente. Y tiene mucha importancia esto, más de la que podríamos imaginar, porque en la primera mitad del siglo XX la antropología cultural o social en España no existió. Antes, por supuesto, tampoco. Y hace emergencia, hace eclosión en la segunda mitad, y esa eclosión guarda relación precisamente con la presencia en España de antropólogos extranjeros, fundamentalmente norteamericanos, que traen modos de ver, modos de conocer, modos de investigar y, sobre todo, la esencia de la ciencia antropológica. Claro, quizás sea hipérbole decir que antes no existía la antropología social en España, pero estaba tan fragmentada, se encontraba tan dispersa, dividida en distintas ciencias, antropología de la educación, antropología del derecho, antropología de la medicina, etc., que no había una unidad, no había una identidad, tampoco había un método que unificara esas antropologías. Por lo tanto, no se puede decir que existiera esa antropología. Yo creo que cumple decir aquí, y yo alguna vez he hecho esa reflexión, por qué no existía la antropología social en España. Es una pregunta pertinente. Yo creo que por muchas razones España no tenía imperio colonial, es decir, que al revés de lo que sucedía en los países con una antropología potente, no poseía una alteridad más allá de la metrópoli. Pero hay otra razón que yo considero extraordinariamente importante, y es que era muy difícil encontrar la alteridad en España. Es decir, que a lo largo de la historia se había ido prescindiendo de los grupos humanos que habían ido haciendo España en el pasado, empezando por los judíos, y la doctora Béjar nos lo podría decir con mejor precisión, siguiendo por los musulmanes, etc., etc. En una España donde no había judíos, ni musulmanes, ni protestantes, pero tampoco había negros, ni mulatos. Es decir, era difícil encontrar la alteridad. Por eso, los únicos que despertaban interés hasta cierto punto eran los gitanos. Fue el único objeto de esa potencial antropología española. Bueno, dicho esto, entonces, tengo que decir que se produce en la segunda mitad del siglo XX la emergencia de la antropología en España, sobre todo por la sinergia generada por los antropólogos extranjeros, también por evolución interna, es cierto, no hay ninguna duda, pero aun considerando la evolución interna, fue condición sine qua non la presencia de estos investigadores extranjeros en España. No voy a hacer muy larga esta presentación, quiero ser muy breve, pero haciendo también memoria de todos esos antropólogos extranjeros, del ámbito anglosajón, por lo general, también francés, que dejaron su huella en España desde mediados del siglo XX aproximadamente, me estoy acordando de la primera hornada poco conocida, la de Oscar Luis, estancia muy breve, la de Foster, con más interés, la de Pete Rivers, que llega desde Inglaterra, y esta tiene una importancia trascendental, ciertamente, tuve la fortuna de conocerlo, como algunos de los que estáis aquí, y de tratarlo, y recordaréis aquel hombre de buenas maneras, profundamente inteligente y excelente antropólogo. Esta generación es la de finales de los 40 y los años 50, una nueva generación en los finales de los 50 y los 60, Douglas, Aceves, Kenny y algunos más, una nueva generación desde finales de los 60, Greenwood, quizá estos son los más conocidos para todos nosotros, Susan Taks, Bill Christian, Jim Fernández y algunos otros, y una generación casi coetánea de esta, un poco posterior, Gilmore, Brandes, Gregory, Béjar, que pertenece a ese último grupo que llega a España a finales de los años 70 aproximadamente. Bueno, pues, como acabo de decir, todos ellos resultan muy influyentes para la antropología española, especialmente algunos de los que he señalado y, particularmente, también nuestra invitada. Nos sentimos orgullosos de ser los anfitriones de una invitada tan cualificada. Y tengo que decir, además, y es importante, ella lo podrá decir con mucha mayor precisión que yo, que estos antropólogos norteamericanos llegan a España en un momento, quizá, de crisis de la antropología. Se ha perdido el objeto tradicional de la antropología. Alguien diría, es que alguna vez no ha estado en crisis la antropología. Bueno, va con la ciencia que cultivamos y es importante realmente. Estas crisis han espoleado nuestra investigación y han espoleado nuestra acción. Bien, pues, está perdiendo ese objeto tradicional. Hay que buscar un nuevo objeto de estudio. Las sociedades tradicionales están sirviendo para ello. El Laboratorio de las Ciencias Sociales, que es México, y una parte de Latinoamérica puede tener su continuidad al otro lado del Atlántico y se va pensando en el Mediterráneo. Y, claro, al pensar en el Mediterráneo, España es uno de esos países de destino de los antropólogos extranjeros. Entonces, el Mediterráneo no tiene una unidad cultural, como se ha dicho alguna vez, pero sí tiene, digamos, una cierta continuidad. Es decir, que aunque no sea uno solo el Mediterráneo, hay muchos Mediterráneos, esas distintas partes del Mediterráneo tienen una profunda relación entre sí, hasta el punto de que quizá no se ha exagerado decir que es un área cultural. Desde luego, los antropólogos españoles lo decimos muchísimas veces. De ahí que algunos conocidos antropólogos de los años 60 y 70, con las experiencias de los antropólogos que trabajan en España, en Italia, en Grecia y en otros lugares, y estoy pensando en Peristiani, realicen ediciones extraordinariamente influyentes para la antropología, yo creo que en todo el mundo. Os recomiendo que leáis estas obras sobre el Mediterráneo, Honor y Vergüenza, etc., por la trascendencia enorme que tuvieron. Y lo último que voy a decir, los profesores, cuando nos ponemos a hablar, no sabemos terminar, este es uno de nuestros problemas, lo último que voy a decir es que la doctora Béjar realizó un reconocidísimo trabajo de campo en la provincia de León. Realizó ese trabajo de campo, yo he visitado aquel lugar pensando en varios momentos de mi vida, pensando en aquella investigación, aunque tengo que decir que a ella personalmente no la conocía, he tenido la fortuna de conocer a otros, pero a ella no, por eso estoy feliz con haberla conocido. Tengo que decir que se trata de un espacio muy rural, cercano a la capital, cuando ella hizo ese trabajo de campo, estaba más lejos en comunicaciones, ahora está ciertamente cerca, se tarda aproximadamente 20 o 25 minutos en hacer el desplazamiento de León, y aunque está en la montaña todavía, está en el límite con la montaña. Se ve en las montañas desde Santa María del Condado, en la actualidad. Ya no se llama Santa María del Monte, se llama Santa María del Condado. Cuando aquello se llamaba también Santa María del Condado. Sí, pero a mí me gustaba más Santa María del Monte. Es mucho más bonito. Está en el borde mismo de la montaña leonesa y no está muy lejos de la tierra de Campos, del lugar precisamente donde nació Bernardino de Sagún, lo que son las cosas. Está relativamente cerca a Sagún de Campos, no está muy lejos. Bien, pues hizo un excelente trabajo en esa comarca leonesa de la Sobarriba, en lo que era cuando aquello, un pueblo muy diferente del que es ahora, no sé si lo conoce, se ha producido, como en todo el medio rural español, una profunda transformación. La emigración ha transformado el lugar, es un lugar con población muy envejecida, pero al lado mismo del pueblo ha nacido un pueblo nuevo. Un pueblo nuevo que es una urbanización mayor que el pueblo, ¿no? Mayor que el pueblo. Montesoy, efectivamente. Me llamó mucho la atención porque la primera vez que lo visité aquello todavía no existía como tal, pero en la actualidad es una gran urbanización, claro. Bueno, pues allí realizó su trabajo de campo para que todos los presentes hagan la idea en un emporio rural que supongo que tenía 150 o 200 habitantes cuando aquello. y hizo ese trabajo de campo en un momento trascendental. Es decir, lo que llamamos vida tradicional estaba desapareciendo y estaban comenzando los procesos de modernización del lugar. Por lo tanto, ella fue testigo de una parte del cambio que se estaba produciendo y desde luego de los últimos retazos de la vida tradicional. Quiero añadir y no quiero terminar sin decir una cosa y es muy importante. No la he dicho nunca, pero la voy a decir aquí ya que estamos en una sesión plenaria de un congreso. Yo creo que el trabajo de la doctora Béjar es muy importante para la antropología española y para la antropología en general. Y lo es por varias razones. Voy a decir cuáles son esas razones desde mi punto de vista. Luego ella que me corrija si lo estimo oportuno. Desde luego no se lo he dicho a ella. Es muy importante porque la mayor parte, creo que todos, los antropólogos y ya digo que tuve la suerte de conocer a una buena parte de estos antropólogos que realizaron trabajo de campo en España, los extranjeros, actuaron con criterios funcionalistas y como actuaron con criterios funcionalistas supusieron que estaban investigando lugares que no tenían historia. Estoy pensando en el trabajo de Aceves, en el trabajo en parte de Douglas, en el de Bill Christian, en casi todos. Que eran lugares que no tenían historia, que no tenían documentación y por lo tanto no se podía reconstruir la historia. Y yo creo, desde mi punto de vista, ella es la primera que utiliza documentación histórica. Es decir, no adopta un criterio funcionalista a la hora de realizar su investigación, sino que adopta un criterio muy rico realizando el abordaje desde muchos puntos de vista y conectando la parte histórica con la investigación de campo, con la entrevista, la observación participante, etc. En segundo lugar, yo creo que es muy importante y lo digo muy sinceramente, porque es uno de los pocos trabajos antropólogos extranjeros que realizan la investigación en España, donde el trabajo es reconocido como tal por los miembros de la comunidad. Es decir, que se vieron reflejados y tuvieron la sensación de que lo que decía la monografía, inicialmente publicada en inglés, pero años después hubo versión en español, aparte, de que en la provincia de León mi primera universidad fue la de Oviedo y la de Oviedo, la de León no había nacido todavía, teníamos mucha relación y yo vi las primeras traducciones, no muy bien hechas, algunas de ellas de la obra de Santa María del Monte que corrían por la provincia de León y allí se veía la comunidad perfectamente reflejada y no tenían ninguna duda del trabajo que había realizado la doctora Béjar y la última razón es que la doctora Béjar en su investigación de campo como lo diría yo dibuja muy bien, perfila muy bien las fronteras de una auténtica comunidad, es decir, que mientras otras investigaciones no repararon tanto en la comunidad, en la colectividad, en el grupo, etcétera, el trabajo de la doctora Béjar reparó mucho en la existencia del consejo, del grupo cohesionado. Esto es muy importante, extraordinariamente importante porque durante tiempo se creyó que la comunidad no era tan importante en las sociedades que no eran de tradición protestante en Europa, digamos. Bien, pues el descubrimiento es de la doctora Béjar. Y nada más, bienvenida doctora Béjar a esta sesión plenaria del octavo Congreso de Antropología AIBR. Es un placer contar con su presencia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias de todo corazón. Estoy muy emocionada. De verdad, me ha encantado la introducción y, bueno, cómo ha comprendido el trabajo que hice en León, especialmente la importancia del Consejo, que me dieron permiso como mujer de asistir porque las mujeres no asistían a esas reuniones, pero pedí permiso y me permitieron a mí por primera vez, la primera mujer que pudo asistir a las reuniones del Consejo. Así que muchísimas gracias por la introducción muy bella, muy emocionante. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Ya me imagino que están cansados de tantos días del Congreso y les agradezco su presencia y agradezco mucho la invitación de estar con ustedes esta tarde y compartir un poco de... ¿Me oye? Sí. O mejor ahora. ¿Ahora sí? ¿Está mejor así? Vale. Entonces, tengo también aquí algunas imágenes. Déjame ver aquí. ¿Qué pasa? A ver si puedo... No sé si voy a necesitar ayuda aquí que... Está apareciendo otra cosa en la pantalla. ¿No está? No sé. ¿Me pongo aquí? No. ¿Aquí? ¿Cierro? Sí. ¿Bien? ¿Bien? Muy bien. Bueno, voy a empezar. Perfecto. El tema de la conferencia de antropólogos iberoamericanos en red de este año es la creación de legados. Se nos pidió que reflexionáramos sobre cómo podemos hablar de crear legados en un momento de profunda incertidumbre y ansiedad sobre el futuro. En todos los niveles individual, comunitario, nacional, global, planetario, nos enfrentamos a una vulnerabilidad extrema. Tenemos tanto conocimiento de nuestra condición y, sin embargo, estamos tan confundidos acerca de cómo resolver nuestro dilema. El mundo entero ha soportado más de dos años de una pandemia interminable. El surgimiento de nuevas variantes de COVID todavía dificulta retomar la vida por completo. Y la muerte de millones de personas en todo el mundo nos ha afectado a todos y todas, queramos reconocerlo o no. Estos años de plaga han ido acompañando, acompañados, perdón, de una sensación de temor apocalíptico sobre el calentamiento global. Los desastres climáticos catastróficos han provocado sequías, inundaciones, incendios, pobreza, hambre, hogares en ruinas, hogares desaparecidos en un abrir y cerrar de ojos. Y bueno, les acompaño aquí algunas imágenes que seguro las tienen muy presentes también con ustedes. Sobre toda esta vulnerabilidad que hemos vivido, que ha vivido el mundo en los últimos años. la proliferación de armas nucleares y la militarización en todo el mundo nos pone a todos en riesgo. Los tiroteos escolares en Estados Unidos y los violentos crímenes de odio en todo el mundo nos llenan de angustia. La elaboración de perfiles y el encarcelamiento injusto de personas de color y la deportación de refugiados e inmigrantes indocumentados han aumentado la desigualdad racial y normalizado la brutalidad de la hegemonía blanca. La creciente discriminación anti-gay y anti-trans y la posición precaria de las mujeres a medida que aumenta la violencia doméstica y disminuyen nuestros derechos sobre nuestros cuerpos reflejan una tendencia preocupante hacia el tipo de futuro distópico imaginado en el cuento de la criada de Margaret Atwood. El surgimiento de gobiernos autoritarios, las fracturas políticas en todo el mundo, la prohibición de libros y las amenazas contra la libertad de expresión intensifican aún más los sentimientos de inseguridad que se han vuelto demasiado comunes en la sociedad del siglo XXI. Nuestro mundo se siente roto, nuestro planeta frágil, la vulnerabilidad se ha convertido en un concepto intensamente relevante en nuestra era y la angustia se ha convertido en una condición demasiado familiar. ¿Cómo entonces vamos a avanzar? Espero que al compartir algunas historias de mis experiencias como antropóloga y escritora creativa, al menos pueda ofrecer algunas ideas sobre cómo tener una discusión productiva sobre esta pregunta crucial. Hace 25 años propuse la noción del antropólogo o la antropóloga como un observador, una observadora vulnerable. Me resultó imposible investigar la vida de otras personas de una manera distante y desapegada como se esperaba de mí. Me sentí afectada emocional e intelectualmente por lo que presencié cuando viajé a España, México y Cuba, los lugares que se convirtieron en mis sitios de campo. Llegué a definir mi trabajo antropológico sobre la pérdida, el duelo, el anhelo de la memoria, el deseo de entrar en el mundo que te rodea sin tener idea de cómo hacerlo. A fines de la década de 1990 la palabra vulnerabilidad no se usaba mucho. Recuerdo que los colegas me miraron divertidos cuando hablé de ser una observadora vulnerable como si hubiera dejado escapar una blasfemia. Ahora escuchamos la palabra diariamente. No sé si aquí en España, pero por lo menos en Estados Unidos todos los días. Nuestro mundo no solo es vulnerable, sino que todos nos hemos convertido en observadores vulnerables a medida que avanzamos en nuestras vidas preocupados por la próxima catástrofe. La pandemia ha demostrado cuán enredados estamos todos los unos con los otros. Ya no es posible pretender ser un observador distante, desapegado, ya sea de otras sociedades o de las nuestras. Si bien hay motivos para sentirnos tristes por nuestro mundo actual, también se debe decir que vivimos en una época de mayor compasión y sensibilidad que nunca antes. Los libros que enseñan bondad y empatía están muy extendidos. Se está realizando un trabajo antirracista. El movimiento Me Too ha logrado algunos avances. Se están derribando monumentos a la esclavitud y el colonialismo en todo el mundo, recuperando espacios públicos y rehaciendo la memoria pública. Los artistas están creando obras llenas de magia y visión. Más que nunca sabemos que la supervivencia de la humanidad depende del cuidado conjunto de nuestro único mundo, nuestro único planeta. planeta. La gente se está levantando, hablando. El verano pasado, el 11 de julio del 2021, en medio de la COVID, la escasez de alimentos y los constantes cortes de luz y calor, miles de personas en Cuba participaron en una protesta histórica. En lugar de cantar patria o muerte, el lema revolucionario, correaron la letra de la canción patria y vida. Vida, no la muerte. Cientos de jóvenes están en la cárcel por este acto de rebelión en una isla que alguna vez celebró la rebelión como medio de transformación social. Una nueva generación en Cuba busca el cambio y ya no tiene miedo de exigirlo. Es urgente que visualicemos el mundo que podría ser un mundo que valore la vida, la justicia, el bienestar para todos. Ahora, como abuela, tenía que compartir esta foto, me pregunto qué le depara al futuro a mi nieta, el futuro a mi nieta nacida durante estos momentos de la pandemia. Quería escribir conmigo. Un momento de ajuste de cuentas con la mortalidad, un momento en el que la vulnerabilidad es la norma. No puedo saber qué significarán mis viajes, mi escritura para ella y otros de la generación que acaba de surgir ahora. Todo lo que puedo hacer es transmitir las historias que me dan esperanza para la humanidad, historias que me hacen querer lanzarme al mundo con asombro y sin miedo. Ahora vamos a Santa María. Yo era joven, con solo 21 años, cuando mi profesor, Jim Fernández, de ascendencia asturiana, me dejó en Santa María del Monte del Condado, un pequeño pueblo de la provincia de León. Mientras se despedía, dijo, está bien, ahora ve a hacer el trabajo de campo. No tenía idea de cómo empezar. Solo había tomado un año de cursos de antropología, todos muy teóricos. Pero la gente de Santa María sería la que me enseñaría. Me convertirían en una antropóloga, su antropóloga, en ese pueblo donde yo no tenía raíces, pero llegué a entender el significado de las raíces. Pasaría dos veranos más, un año entero y varios veranos más. Fue donde me denominé a mí misma como observadora vulnerable durante un doloroso verano en 1987, cuando era una madre joven y elegí estar en Santa María investigando las costumbres de la muerte en lugar de estar con mi abuelo moribundo en Miami Beach. Mucho antes de dedicarme a la antropología, hubo muchas cosas que me atrajeron a España. Al crecer en una familia de inmigrantes judíos cubanos en los Estados Unidos, siempre había hablado español. Era mi primera lengua y una lengua amada. Por parte de mi madre, la familia era Ashkenazi, mis abuelos maternos, de Europa del Este y mis abuelos hablaban español con acento yiddish. De niña, tenía un pago entendimiento de que mis abuelos turcos, sefardíes, mis abuelos paternos, aquí están, tenían un acento diferente porque hablaban otro español, un español anticuado. No sabía que era una lengua legítima, conservada y reinventada durante siglos después de salir de España y que se llamaba ladino. Todo lo que sabía era que el español me vino no solo por haber nacido en Cuba, sino por el legado de España. A través del idioma, la comida, las historias y los ataques de rabia y dolor inexplicables que vi en mi padre y su familia me transmitieron que teníamos raíces en España. La expulsión de 1492 había dejado cicatrices emocionales y una añoranza nostálgica por el hogar perdido, expresada en canciones de amor sefardíes desgarradoramente tristes. Por eso, cuando tuve la oportunidad de viajar en un programa de semestre en el extranjero como estudiante universitario, elegí ir a España. Era el otoño de 1975. Tenía 19 años y fumaba ducados y bebía jerez y pasaba las tardes en, ah, ahí de joven, en el Museo del Prado paralizada por las pinturas negras de Goya. Aunque era emocionante estar sola por primera vez cuando era joven, nunca me sentí despreocupada. La Guardia Civil con sus rígidos uniformes verdes y sus intimidantes tricornios estaba apostada por todo Madrid. Traté de nunca mirarlos y cuando lo hice sus miradas eran tan duras que me dieron escalofríos. Fui testigo del silencio aterrador que envolvió a Madrid cuando murió Franco. Después regresé para terminar la universidad, leí Don Quijote y tomé la imprudente decisión de dirigir una representación de la casa de Bernarda Alba en lugar de estudiar para mis exámenes que casi suspendí. Eso es verdad. Vestía blusas blancas de seda, faldas onduladas, botas altas, sombreros de fieltro de la ancha y tocaba la guitarra clásica española. Echaba de menos España. Que me pidieran hacer trabajo de campo en Santa María del Monte del Condado parecía algo destinado, pero no estaba preparada para cómo mi corazón sería tocado por la experiencia de estar en un pueblo español que había perdido a la mayoría de su población y continuaba tratando de mantener una forma de vida que parecía irremediablemente anticuada, como me dijeron los propios aldeanos. Ingenuamente puse un pie en esa España de la que los españoles se habían avergonzado, la España que Sergio del Molino llamó la España vacía y se compitió en un lugar para repensar qué significaba la antropología y por qué importaba. En la época de los años 70 y 80 los antropólogos optaron por vivir en pequeñas aldeas, en comunidades cara a cara, como se les llamaba, donde era posible conocer a todos. Trabajar en ciudades transnacionalmente o con inmigrantes moviéndose de un lugar a otro aún no era concebible para la mayoría de los antropólogos. La noción del sitio de campo adecuado dependía del arraigo en un espacio donde se pensaba que las tradiciones y los legados se mantenían intactos. El sitio de campo contrastaba con los centros metropolitanos de los que procedían los antropólogos, que se consideraban cambiantes y desprovistos de las tradiciones que buscaban en su investigación. Encajo en este molde del antropólogo, la antropóloga cosmopolita que busca el ideal de arraigo en otro lugar. Crecí en Nueva York en apartamentos llenos de gente, era una niña inmigrante, hija y nieta de inmigrantes. Imagínense a mí, extremadamente joven, tremendamente seria, pidiendo ser adoptada en un pueblo de 120 personas donde todos iban a misa todos los domingos. Todos, es decir, menos el pastor del pueblo, Aurelio, que pasaba sus días en el monte con el colectivo rebaño, y José, no tengo una foto de él aquí, un minero del carbón jubilado anticlerical que había trabajado en Suiza y volvió y construyó un chalé con piscina. Pero yo, como mujer y huésped, estaba obligada a ir a misa. Habría sido una falta de respeto no ir. En Santa María todos asumían que yo era católica porque nací en Cuba y hablaba español. Normalmente no les corregía, quería su aceptación y necesitaba su amor. En ese momento, cuando me encontré por primera vez con la gente de Santa María, mi padre me había repudiado. Había rechazado a mi pareja, David, David, por no ser judío y exigió que dejara de verlo. Cuando me negué, dejó de hablarme y me declaró muerta. Fui con David, con David, a Santa María sin avisar a mis padres. Por eso era tan importante para mí el vínculo con la gente de Santa María. Unos años más tarde, David se convirtió al judaísmo, nos casamos y el conflicto con mi padre se resolvió, pero en el momento de mi primer trabajo de campo, me sentí huérfana. David era un gringo que había huido de Texas. Había estudiado ruso, no español. En Santa María todos pensaban que el español era el idioma más maravilloso y que debía ser hablado por todas las personas. No podían entender por qué David había sido tan limitado lingüísticamente. Se burlaban de él constantemente. Germiniano, que tenía un gran sentido del humor, señalaba su cabeza calva cada vez que veía a David y decía calvo, calvo, para que aprendiera la palabra. Y David, bueno, la aprendió y aprendió el español muy bien. y yo aprendí a rezar el rosario en español, todavía lo sé rezar, y a santiguarme y a rodearme en los momentos oportunos de la misa. Estas acciones hubieran disgustado mucho a mi familia, pero quería parecerme lo más posible a las personas que estaba estudiando, por absurdo que parezca ahora en retrospectiva. y así fue que pasé horas, meses, años en sus campos, en su iglesia, en sus casas, en sus fiestas. Le di toda mi atención a los aldeanos que se quedaron en Santa María, casi todos los cuales eran ancianos para mí, tenían hijos y nietos que habían sido parte del éxodo rural y ahora vivían en Madrid y Bilbao y otras ciudades y volvían en los veranos para ayudar en la cosecha y de vacaciones. Había muchas cosas que nunca podría aprender, como recolectar heno y trigo, pero ayudé a recolectar papas y me lastimaron los riñones tal como dijeron que lo haría. Fui patética al recolectar la sangre de los cerdos sacrificados, se rieron de lo mareada que me ponía solo con sostener el balde. Admiraba su sistema de tenencia de tierras comunales que había hecho posible que la gente sobreviviera tiempos difíciles. Vi con mis propios ojos lo bien que se unían como comunidad en situaciones de crisis una vez durante un incendio inmediatamente formaron una fila para pasar cubos de agua hacia adelante y fue una coreografía hermosa y humana. Aquí, transcribí los documentos históricos del pueblo y los leí y discutí con los aldeanos que me ayudaron a interpretarlos. Documenté sus vidas en entrevistas. No todos estaban contentos con lo que se decía el uno del otro. Tomé miles de fotos con mis cámaras de formato grande. Mis fotografías mostraban a los aldeanos en el trabajo utilizando herramientas y carretas de vacas e implementos que unas décadas más tarde estarían en exhibición en el Museo Etnográfico de León. Esas imágenes se convirtieron en parte de la colección del museo, también del archivo del pueblo y su sitio web. preservé y defendí su legado como si hubiera sido mío, devolviendo lo mejor que pude el amor que me habían mostrado al darme la bienvenida a mí, una extraña, en sus vidas cuando estaba huérfana de mi familia y mi cultura. La gente de Santa María se asombraba infinitamente de cómo yo había parecido de la nada, traída ahí por un profesor misteriosamente para pedirle sus historias para dar testimonio de su esfuerzo por permanecer en la tierra en un momento en que la urbanización, el crecimiento de la cultura de mercantilización y la globalización corporativa hicieron que pareciera tonto y atrasado continuar cultivando tu propia comida en pequeños pueblos donde todos se conocían. Se necesitarían años para que surgiera el movimiento de alimentos orgánicos y para que se desarrollara conciencia sobre la protección de la belleza de los espacios y costumbres locales. Por aquel entonces los aldeanos que conocí no sentían orgullo, estaban avergonzados y humillados de estar trabajando como decían ellos como brutos en la tierra. Ahora nos damos cuenta de que tenían conocimientos que son cruciales para el bienestar ecológico. Recuerdo a Balbino, aquí está, en cuya casa vivimos durante dos veranos ofreciéndonos manzanas de sus árboles que habían sido almacenadas en una bodega para los meses de invierno. Se ven feos, pero saben bien, me dijo, mordiendo una, pero yo estaba acostumbrada a las bonitas manzanas rojas de la tienda. No podía comerlas y lo insulté terriblemente al rechazarlas. Años más tardes, los nietos y bisnietos de las personas que conocí en Santa María me encontraron en Internet y me escribieron para obtener información sobre su historia. El libro que resultó de la tesis The Presence of the Past in a Spanish Village del año 86, traducido como La Presencia del Pasado en un pueblo español en el 2013, aquí la versión en español, se convirtió para esta generación más joven en un documento importante sobre las tradiciones y la forma de vida de sus antepasados a quienes tuve la dicha de conocer. Bruno Castro Benito, un joven de uno de los pueblos vecinos que estudiaba antropología, se encargó de traducir mi libro al español. Lo hizo por su padre, me dijo, para que su padre pudiera leerlo como un acto de amor. Esto me hizo darme cuenta de que en el centro de la etnografía está el regalo, el regalo de historias y legados transmitidos, recopilados por antropólogos, por amor, no solo por el bien de las ciencias sociales, sin saber quién los necesitará. La última vez que estuve en España en el 2019, conocí a Toño en un bar de León con Fran. Fran es un apasionado de la historia de Santa María y ha creado un web para el pueblo. Toño creció en Madrid y se convirtió en un chef, pero decidió volver a sus raíces en Santa María. Acababa de llegar con su esposa y su hijo. Inmediatamente noté sus tatuajes. En su brazo derecho se había tatuado el chef. ¿Sí se ve? Sí. Pero en su brazo izquierdo vi una imagen que me resultó familiar. ¿Sí ven? Ahí en el fondo. Era su abuela, dijo. Cuando Toño levantó su brazo izquierdo y me mostró en su teléfono celular la imagen en la que se modeló el tatuaje, me di cuenta de por qué me resultaba familiar. Yo había tomado la fotografía. Su abuela era Amparo con su traje de viuda negra que usaba diario. Ah, aquí no es tamizando, bueno, voy a decir, tamizando granos de trigo con una de las cerandas de madera hechas a mano que todavía se usaban en ese entonces que luego encontraron su hogar en el Museo Etnográfico. La foto la había tomado en 1984 cuando usé un Roli, los que conocen cámaras de formato cuadrado. Siempre ampliaba las fotos y se las daba a las personas que fotografiaba. Nunca imaginé que una de estas fotografías terminaría grabada en la carne de un nieto que había crecido en la ciudad lejos de la vida rural de una abuela que conocí a través de mi trabajo de campo. Toño estaba buscando sus orígenes y mi antropología era un mapa de un hogar ancestral abandonado que había adquirido un nuevo significado para una nueva generación. Aquí estaba el sentido de posibilidad, la confluencia de pasado, presente y futuro, la interconexión que la antropología podía o podría hacer posible. En la región vacía de España, en la España vacía donde los pueblos esperan a sus nietos perdidos, el viaje de Toño y el mío se habían cruzado y aterrizado en la misma orilla. Me di cuenta de que era posible crear un legado conscientemente, como lo había hecho con mis escritos y fotografías sobre Santa María y compartiendo mi trabajo con la gente del pueblo y el museo etnográfico, ayudando a construir un archivo al que todos pudieran acceder. y me di cuenta a través de Toño que era posible crear un legado inconscientemente, como un hermoso legado imprevisto. Al documentar visualmente la vida de Amparo, no tenía idea de que una de mis fotografías tendría una vida más allá en el recuerdo de un nieto para hacerse visible en su propia carne. Como ha dicho Rebeca Solnit acerca de ser escritora, y la cito, la respuesta a tus palabras puede llegar mucho después de que te hayas ido y nunca llegar a tus oídos, si es que alguien te escucha en primer lugar. Es cierto lo que dice Solnit, no sabes quién heredará tu legado, si es que alguien lo hereda, pero a veces puedes tener la suerte, como la tuve yo, de recibir la respuesta en vida cuando llegué a ver mi mirada antropológica inscrita en el tatuaje de Toño. Bueno, después de los años en España, fui con David a hacer trabajo de campo en Mesquitic, un pueblo en la región de San Luis Potosí en el norte de México. Conocí personas que querían ir al otro lado a trabajar y no podían cruzar porque eran pobres e indocumentados. Como inmigrante cubana se me concedió un camino fácil hacia la ciudadanía estadounidense porque los cubanos eran vistos como refugiados políticos que escapaban del comunismo. Con mi pasaporte crucé fácilmente la frontera entre Estados Unidos y México. La política fronteriza me afectó profundamente. Fue doloroso estar en una situación tan desigual y al principio no estaba segura de poder hacer trabajo de campo en México. Me dediqué entonces a la investigación histórica, centrándome en los casos de brujería de mujeres que estaban documentados en los registros de la Inquisición mexicana. También me había interesado en la etnografía feminista y estaba explorando las formas experimentales y creativas de escritura producidas por generaciones anteriores de mujeres antropólogas estadounidenses. Bueno, mientras investigaba en el archivo histórico de San Luis Potosí, encontré un caso de 1599 sobre una bruja huachichil. Era una anciana, parte de la comunidad indígena, cazadora y recolectora huachichil, que en ese momento había sido casi completamente vencida por los conquistadores españoles y había intentado encabezar un levantamiento contra la corona y la iglesia. Suficientes personas estaban convencidas de sus poderes como bruja que los gobernantes locales la consideraban peligrosa. Fue juzgada y ahorcada el mismo día. Me inspiré en esto para escribir un ensayo sobre la historia de esta mujer cuyo nombre no se mencionaba en el registro. El ensayo apareció en inglés y español en 1995 pero no esperaba muchos lectores. Ahora, más de 25 años después, ha llamado la atención de un grupo de personas en San Luis Potosí que afirman tener ascendencia huachichil. Esta identidad indígena que se creía borrada ha vuelto a la vida y mi ensayo es una referencia clave en la búsqueda de un patrimonio cultural. Lo que alguna vez pareció un proyecto antropológico esotérico ha encontrado una generación más joven que lo trata como un trabajo de anclaje sobre su historia. El ensayo ahora está siendo republicado ¿Sí? No, suena raro. Se está publicando otra vez republicados suena raro. Bueno, finalmente encontré mi camino de regreso al trabajo de campo en México cuando me enteré de Esperanza en el pueblo de Mesquití a quien se consideraba una bruja. Al principio me intimidaba pero finalmente me atrajo una relación con ella y nos convertimos en comadres. Tenía una voluntad fuerte, muy consciente de cómo el género, la raza y la clase limitaban sus posibilidades en la vida. Hizo preguntas que me llevaron a cuestionarme mucho sobre mi privilegio como escritora y etnógrafa. El libro que escribí sobre ella es tanto la historia de su vida como un examen, podríamos decir, una interrogación de la política de poder cruzar la frontera mexicana y traer su historia a los Estados Unidos para su procesamiento y consumo. Ella creía mucho en el espíritu de Pancho Villa, que ahí ven en la foto. Ahora que miro hacia atrás en su historia en el contexto del caso del aborto de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Esperanza era una mujer consciente de que no tenía el control de su fertilidad. Me contó que dio a luz a varios bebés que murieron por la rabia o el coraje, como se dice en México, que tragaron con su leche materna. La rabia, el coraje venía de haber sufrido al ver a su madre sufrir por violencia doméstica. Luego, como su madre, ella también soportó el dolor de las palizas de un marido abusivo, pero encontró el coraje para dejar a su esposo y se fue a trabajar como vendedora ambulante o marchanta, como les dicen en México, para mantener a los niños que sobrevivieron. Como no se avergonzaba de su independencia y como su esposo se quedó ciego después que ella lo dejó, la acusaron de ser una bruja. En verdad, ella era solo una mujer que antes de que surgiera el movimiento feminista, se negó a vivir una vida que le resultaba intolerable. Esperanza se enorgullecía de la historia de su propia vida, lo que ella llamaba sus historias. Ella entendió en su corazón, aunque no había confirmación oficial de ello en ninguna parte de ese mundo social, que sus historias importaban. Podía estar sola y triste, pero tenía sus historias. Ella insistió en que su hijo menor y su hija estuvieran presentes durante las sesiones de entrevista. Quería que apreciaran la importancia de que yo, una mujer culta del otro lado, le día la historia de su vida al querer convertirla en un libro. Ella estaba transmitiendo su legado a sus hijos y a mí al mismo tiempo. Despreciada como bruja en su comunidad, Esperanza no había tenido miedo de hablar y protestar por la injusticia de su condición. Su vida transcurrió antes de que el movimiento feminista afirmara que las mujeres deberían tener las mismas oportunidades que los hombres para desarrollar sus dotes intelectuales y creativas sin temor a la discriminación, el abuso y la opresión. Aprendí a través de mi relación con Esperanza que antes de que existiera el feminismo había mujeres valientes. Ella era una de esas mujeres valientes. Reconocemos ahora que las luchas de mujeres como Esperanza dieron origen al feminismo. Con la pérdida de los derechos de las mujeres que estamos presenciando en este momento, por lo menos en Estados Unidos, espero que nuevamente busquemos mujeres valientes que alcen su voz sabiendo que serán acusadas de ser brujas por exigir el derecho a su plena humanidad. Bueno, y aquí el libro en español. Cuéntame algo, aunque sea una mentira, es algo que ella me decía mucho. Y bueno, y un dibujo que hizo un amigo cubano, Rolando Esteves, mostrando un poco cómo era esta relación entre nosotras dos. Ella contando, yo llorando, escuchando estas historias, que ella me iba contando. Bueno, ahora vamos. Bueno, después de los viajes a España y México, comencé a viajar de ida y vuelta a Cuba. Me afectó mucho, como dije, cruzar esa frontera entre Estados Unidos y México. Íbamos en coche y era una frontera muy tangible esa frontera. Y decidí que después tenía que empezar a cruzar la frontera entre Estados Unidos y Cuba. Y bueno, entonces empecé a ir de ida y vuelta muy frecuentemente a Cuba. Muchos exiliados cubanos, como mis padres, se niegan a volver a visitar la isla, no queriendo comprometerse con un país del que huyeron. Al ir a Cuba en contra de la voluntad de mis padres, sentí que estaba siendo desagradecida por los sacrificios que habían hecho para darme una vida mejor en los Estados Unidos. Yo era una niña vieja y las primeras visitas fueron tan intensas que lloraba constantemente. Seguía deseando que mis padres pudieran acompañarme. En cambio, ellos temían por mi seguridad. Cada vez que iba a Cuba me preocupaba que no me dejaran salir de nuevo. Es un miedo que tenemos, un miedo paranoico que tenemos todos los cubanos que vivimos fuera. sin embargo, estaba decidida a crear una relación normal con mi tierra natal y busqué construir puentes culturales entre cubanos y cubanos americanos. Regresé a los lugares donde vivía mi familia, donde viví yo, como para recuperar esos sitios de memoria y hacer los míos nuevamente. Inicialmente, no me atreví a hacer trabajo de campo en Cuba, así que escribí poemas, luego ensayos personales y cuentos. Formé amistades con escritores y artistas, incluyendo un estrecho vínculo con el artista de libros cubanos, Rolando Esteves. Déjame ver, esta es una foto mía delante de una de las sinagogas en La Habana. Vivíamos muy cerca al doblar de esta sinagoga, entonces me retrataban mucho enfrente. Y bueno, cuando empecé a volver a Cuba, iba a los mismos lugares donde había estado de niña como para reclamar esos lugares. Y bueno, este fue un trabajo de intercambio entre cubanos y cubanos americanos. Y bueno, aquí está Rolando Esteves que me instó a traducir mis poemas del inglés a español para que fueran conocidos en la isla. Y realmente fueron esos viajes a Cuba los que me inspiraron a volver a la poesía. Yo había escrito mucha poesía de joven, lo dejé para ser antropóloga, pero me quedé con deseos de volver a escribir poesía y en Cuba fue cuando me inspiré de nuevo. Entonces, colaboramos en muchos proyectos y él ha creado hermosos libros hechos a manos que presentan mi escritura como estos. regresar a Cuba me permitió liberar el alma creativa que se había estado escondiendo dentro de la antropóloga. Poemas sobre el regreso a Cuba, sobre el mar, sobre el amor y la pérdida y la mortalidad. Todo lo que guardé son poemas inspirados por Dulce María Loinás y conocen a la poeta cubana. Y bueno, y ven que hay una maleta que es un símbolo muy importante en mi obra y bueno, las calles rotas de mi ciudad fueron como encontré mi camino de regreso al país donde se había interrumpido mi infancia. Este es un poema bilingüe que lo escribí en inglés y español Las calles rotas de mi ciudad. Bueno, si han estado en La Habana saben que hay muchas calles rotas y bueno, este poema tiene que ver no solamente con las calles rotas literales de La Habana pero con todo lo que está roto y cómo lo vamos a arreglar. Entonces, está eso. Y está esta bella, es una foto con mis padres, yo con mis padres de niña y Rolando Esteves hizo algo muy bonito si lo ven aquí al fondo ven esta mujer, ¿verdad? Esta cara de mujer y está llorando la lágrima dice Cuba y luego le sale la estrella judía. Es una linda manera de unir lo cubano y lo judío que hizo Rolando Esteves. Bueno, el poema aquí un pequeño fragmento del poema. Finalmente me sentí lista para hacer trabajo de campo y elegí estudiar a la comunidad judía desde mi perspectiva como antropóloga de la diáspora. Y entonces fue cuando empecé a estudiar los judíos. Yo realmente nunca había estudiado comunidades judías pero en Cuba empecé a hacer este estudio como antropóloga de la diáspora. Después de que la revolución se volviera aquí pueden ver todas las comunidades que habían en toda la isla de Cuba después de que la revolución se volviera comunista en 1951 bueno, 61 realmente la mayoría de los 15.000 judíos de la isla se fueron a los Estados Unidos. y bueno, la mayoría se fueron esa señora que ven con la caja era mi abuela materna su sustento económico se vio amenazado cuando se expropiaron empresas privadas la mayoría eran comerciantes o vendedores ambulantes y temían que su identidad judía estuviera en peligro cuando se cerraran las escuelas religiosas y se impusiera el ateísmo en la nación. solo se quedaron alrededor de 1.500 judíos algunos porque creían en la revolución otros porque no querían irse de Cuba. Cuando tenía yo cuatro años y medio fui parte de este éxodo de los judíos que huyeron de Cuba. Mirando las viejas fotografías en blanco y negro de mi familia me preguntaba qué rastros quedaban de la presencia judía de los cementerios las sinagogas y las torás quién se hacía cargo de este legado qué recuerdos judíos habían sobrevivido a los años del ateísmo revolucionario qué había sido de los pocos judíos que se quedaron en la isla quién podría haber sido yo si mi familia hubiera elegido quedarse en lugar de irse. Bueno, ahí estoy con mis padres y mi hermano recién llegados a Estados Unidos. Bueno, buscando respuestas a estas preguntas viajé por toda la isla reuniéndome con judíos en ciudades y pueblos. Más que escribir de una comunidad traté de crear una crónica de mis encuentros. Algunas personas las conocía bien a otros los encontré una sola vez y con un sentido de urgencia sabiendo que no nos volveríamos a ver. Documentos y recuerdos eran los medios por los cuales las personas demostraban su judaísmo permitiéndoles participar en la comunidad e incluso si así lo deseaban salir de Cuba hacia Israel. Sostuvieron ante mi mirada las reliquias, fotografías, recuerdos y documentos que habían guardado. Aquí ven, por ejemplo, la foto de la última quinceañera celebrada en la sinagoga del patronato en mil novecientos cincuenta y nueve el año de la revolución, el talit o manto de oración que había pertenecido a un amado abuelo de Turquía, el contrato de matrimonio judío de los abuelos que podía servir como pasaporte para salir de la isla, una manera de mostrar que uno es judío, los documentos de conversión que certificaban su judaísmo y la postal enviada décadas antes a Cuba por un familiar en un campo de concentración. Me di cuenta de cómo las cosas materiales juegan un papel clave en la unión del pasado, el presente y el futuro. Pienso en mi madre. Cuando huimos de Cuba, mi padre decidiendo de la noche a la mañana que no podía vivir en un régimen comunista, tuvo la sensatez de empacar en su maleta dos prendas que agradezco mucho que salvara. Su camisón de luna de miel hecho con el encaje que vendían mis abuelos en su tienda de La Habana y cosido a la medida de su cuerpo y mi uniforme escolar azul que aquí lo ven que usé durante unos meses pero para siempre me recuerda que una vez fui una niña en Cuba y tengo este uniforme en mi casa en Estados Unidos. No sé cómo ya se le ocurrió llevarse esa prenda particular. Bueno, a diferencia de la comunidad judía que existía en la época de mis padres donde casarse con alguien de otra fe era tabú, la mayoría de los judíos en Cuba hoy en día no son judíos genealógicos son judíos por elección algunos de ellos descendientes de judíos que se casaron con no judíos y fueron exiliados de la comunidad en el periodo anterior a 1959 otros son no judíos que se casaron con miembros de la comunidad y se convirtieron religiosamente. Son un microcosmo de Cuba que incluye personas de una amplia gama de antecedentes raciales étnicos religiosos y de clase. Todas estas niñas son parte de la comunidad judía en Cuba actualmente estaban celebrando la fiesta Purim donde se recuerda la historia de la reina Esther y todas se habían vestido como la reina Esther. Siento un profundo sentimiento de gratitud tanto hacia los judíos que se quedaron en Cuba como hacia aquellos que eligieron formar parte de la comunidad judía. Ancora son menos de mil la responsabilidad de velar por la memoria judía en la isla es enorme sin ellos esa memoria se perdería. Reconozco que mi obra es un reconocimiento de mi deuda con su presencia y la esperanza de que el legado judío no desaparezca del suelo de Cuba. Después de años de viajes obsesivos de ida y vuelta a Cuba volví nuevamente a España donde comenzaron mis viajes. Era un nuevo siglo y la España que había reconocido años antes se había transformado. La vida comunal de pueblos como Santa María había terminado, los ancianos que había conocido habían fallecido y los pocos supervivientes vivían con sus familias en las ciudades. Había más inmigrantes en España y una conciencia de los españoles que eran afrodescendientes. Los restaurantes chinos se habían convertido en parte del paisaje urbano y noté que había surgido un interés oficial y popular en la historia y cultura sefardí y ahora había gente en España orgullosa de afirmar su ascendencia judía. La red de juderías de España había nacido creando una nueva conciencia sobre los pueblos y ciudades donde vivieron judíos hace más de 500 años y haciendo posible visitar sinagogas restauradas ahora convertidas en museos. Por supuesto, encontré mi camino a Béjar que también tuve el honor de ir a Béjar ayer y verlo de nuevo donde formé parte de una peculiar cumbre de judíos sefardíes de apellido Béjar o Béjar que se reunieron en el año 2004 para buscar nuestras raíces en ese pueblo tan cerca de Salamanca. Aunque al final no llegamos a una conclusión definitiva sobre nuestros orígenes yo, junto con la mayoría de los participantes llegamos a sentir una conexión espiritual con Béjar y me alegro y me alegró estar presente en la inauguración de su museo judío aquel grupo. Y claro, nos retratamos enfrente de una iglesia. Bueno, al igual, sí, entonces, bueno, sentí una gran alegría y estar para la inauguración de su museo judío. Tiene la llave que es un símbolo importante de los judíos sefarditas. Al igual que mis compañeros Béjar o Béjar sentí una extraña alegría de que un pueblo en España me diera la bienvenida como si todavía perteneciera ahí. Esperaba que fuera suficiente consuelo para nuestros antepasados que partieron de España cantando canciones de amor que no pudieron olvidar. Bueno, el llavero, por supuesto, para poner la llave. Al final, ¿cuál ha sido el propósito de todos mis viajes? Mi hermano me hizo esta pregunta. Él es músico en Filadelfia y odia viajar. Prefiere quedarse en casa, componer, tocar el piano, vivir en el mundo de la música, que no le moleste la incomodidad y la ansiedad de irse a otro lado. Haces viajes lejanos y ¿qué encuentras? Bromeó. Solo gente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no te centras en las personas que te rodean? Es mi hermano. Es todo lo opuesto, ¿verdad? Como que los dos fuimos niños emigrantes y yo decidí estar siempre viajando y él decidió quedarse en su lugar con su piano. A medida que crecí, llegué a comprender la perspectiva de mi hermano. Estoy aprendiendo sobre el placer de no ir a ningún lado y hacer viajes de la imaginación. Por supuesto, en antropología a menudo hacemos el viaje y luego regresamos a un lugar que llamamos hogar para escribir la historia retrospectivamente. también recurrimos a la imaginación para escribir nuestras etnografías. Y las historias de ficción a menudo requieren investigación, ya sea histórica, etnográfica o ambas. Pero sigue siendo una experiencia bastante diferente bordar sobre la realidad, poner pensamientos en la cabeza de los personajes y palabras en sus bocas, inventar personas que nunca existieron en la vida real, hasta donde se sabe, o inventar personas que existieron y los hicieron y los hicimos más agradables de lo que eran o quizás más interesantes. Encontré mi camino en la ficción cuando comencé a escribir mi novela Lucky Broken Girl. Ah, bueno, perdón, este es el libro donde está un ensayo que escribí sobre el encuentro en Béjar. Está incluido en este libro de ensayos y cuentos. Bueno, viajes de la imaginación. Ahí está Lucky Broken Girl. Una historia contada por una niña inmigrante de 10 años llamada Ruthie. Ruthie o Ruthie. Y el libro, esta es la traducción que le dimos al título, Mi buena mala suerte. Ella había comenzado a adaptarse a su nueva vida en Nueva York después de dejar Cuba con su familia y luego resultó gravemente herida en un accidente automovilístico y debía pasar un año en cama con un yeso corporal para recuperarse. Esta es una imagen que igual hizo mi amigo Rolando Esteves como para mostrar la niña está enyesada. Fue liberador y tremendamente emocionante estar limitada solo por mi imaginación al escribir esta novela, aunque estaba basada en una historia real. Ruthie era yo y no era yo. Tenía que ponerme no solo en la cabeza de la niña que fui hace tantos años, también tuve que ponerme en su cuerpo y volver a sentir el terror de estar confinada en la cama y completamente indefensa, incapaz de moverme, dependiente de su madre y de otros para cuidarla y su desnudez cubierta solo por una sábana, mientras el futuro estaba lleno de incertidumbre. Había contado la historia por primera vez en un ensayo La niña del yeso, La niña de la escayola, donde abordé cómo este evento traumático me afectó emocionalmente y años más tarde me provocó terribles ataques de pánico. También reflexioné sobre cómo mi noción de observadora vulnerable surgió de esta experiencia. Ese proceso de pensamiento fue importante, pero fue solo cuando comencé a crear un mundo ficticio en torno a la experiencia que finalmente entendí el gran encanto que puede ejercer la pluma. Tenía el poder de inventar cosas que nunca habían sucedido y hacerlas parecer ciertas. Las palabras que deseaba que me hubieran dicho pudieran decirse por fin y hacer que mi corazón se sintiera tan feliz. En el libro esto lo conté ayer el grupo que estaba en la presentación del libro hay un momento en el que Ruthie tiene un yeso más pequeño en la pierna derecha pero aún debe quedarse en cama. Es el día de año nuevo y está nevando. Los dos asistentes del hospital que la han estado llevando al hospital para sus visitas al médico hacen una visita sorpresa con una camilla. La llevan a jugar en la nieve con los otros niños y hacen un muñeco de nieve. Ruthie está encantada. Se siente casi como una chica normal otra vez. Mientras escribía sentía la belleza de ese momento. Parecía tan real que podía sentir los copos de nieve. Y cuando mi madre lo leyó dijo recuerdo cuando pasó esto. Pero tuve que decirle mami eso nunca pasó. Lo inventé. Quería magia en esta historia por lo de más sombria y a través de la ficción tenía permiso para crearla. No era solo la voz de Ruthie la que necesitaba ser representada sino la de toda la comunidad que la rodeaba. Familia, vecinos, amigos, el médico, las enfermeras. En ese sentido sentí que estaba nuevamente haciendo antropología entendiendo el pueblo en el que se desarrolló la experiencia de esta joven. Quería asegurarme de que no solo se mostrara su origen judío o cubano sino que quienes la rodeaban también tenían identidades complejas. Los personajes son mexicanos, belgas, puertorriqueños, irlandeses y bengalíes y sus subjetividades como inmigrantes se presentan de manera matizada mostrando cómo confluyen en el barrio de Queens, Nueva York. En última instancia quería mostrar la gran diversidad en la que crecí consciente de mi identidad judía cubana mientras me cruzaba con muchas otras personas que estaban comenzando una nueva vida mientras buscaban aferrarse a los legados culturales de los países que habían dejado atrás. Bueno, pasé a escribir una segunda novela Letters from Cuba traducido Cartas de Cuba provocada por mi horror ante la criminalización de los inmigrantes en la frontera de los Estados Unidos y como los niños eran separados de sus familias y colocados en jaulas. Quería hablar en contra de la crueldad de la postura anti-inmigrante y se me ocurrió que mi familia era parte de esta historia. mis cuatro abuelos judíos no pudieron ingresar a los Estados Unidos en las décadas de los 20 y los 30 debido a una política de inmigración racista que imponía cuotas a los inmigrantes de Europa del Este y del Sur. No deseados en los Estados Unidos fueron a Cuba en su lugar. Eso hizo que mis padres nacieran en Cuba y yo también. después de la revolución del 59 fuimos recibidos con brazos abiertos en los Estados Unidos el mismo país que le había cerrado la puerta a mi familia en una época anterior. Soy una escritora latina debido a los giros y vueltas de la política racial en torno a la inmigración a los Estados Unidos. De mis cuatro abuelos, mi abuela materna, Esther, tenía una historia dramática que había fascinado desde que era niña. Bueno, ahí ven una tarjeta postal y un mensaje que escribió en yiddish. Esther fue la primera de siete hijos en tomar un barco a través del océano para encontrarse con su padre quien ya estaba en Cuba luchando por ganarse la vida. Había ahorrado suficiente dinero para traer solo a uno de sus hijos a Cuba y quería elegir a su hijo mayor. Pero mi abuela, la mayor de todos los hijos, le robó que le dejara ser la primera en irse, prometiéndole que lo ayudaría a traer el resto de la familia a Cuba. Cumplió su promesa y salvó a su familia sacándolos de Polonia en vísperas del holocausto. Me atrajo la valentía de mi abuela y me inspiré en su historia para crear un cuento ficticio centrado en una niña judía polaca que se enamora de las diversas culturas y religiones en Cuba. Hay la familia reunida en Cuba. No sé si conocen quién era José Martí en Cuba, el gran héroe. Bueno, este es mi bisabuelo Abraham, pero creo que se parece mucho a José Martí, ¿verdad? En esta foto con el sombrero y el bigote. Bueno, ya voy terminando, ya sé que es larga la presentación. Además de mi interés en la historia de los judíos en Cuba, he examinado las raíces africanas de la cultura cubana. La isla ha conservado una cantidad impresionante de cultura de África occidental, religión, música, danza, y se dice que la gente viene de Nigeria para presenciar los rituales que alguna vez realizaron sus antepasados. Escogí ambientar la novela Anagramonte, Un pueblo azucariano, de la provincia de Matanzas, porque ahí vivía mi abuela y su familia cuando se reunieron todos en Cuba. Anagramonte es un centro histórico de la cultura afrocubana y tuve la suerte de ir ahí varias veces y presenciar los rituales realizados con los tambores sagrados bata. Bueno, esto es un árbol sagrado, la ceiba, donde dejaron ofrendas al lado de este árbol que me explicó esta señora. y bueno, tienen mucha creencia en San Lázaro que se le dice Babalúayé en Cuba y bueno, y aquí los tambores bata. Los tambores aparecen en la historia y hacen que Esther tome conciencia de otra forma de espiritualidad diferente a las tradiciones judías, pero igualmente hermosa en la preservación de un legado de un pasado lejano. Elegí escribir el libro como una serie de cartas que Esther le escribe a su hermana Malca, quien espera en Polonia con el resto de la familia hasta que pueda venir a Cuba. La historia tiene lugar en 1938, ay, perdón, pensé en cómo era la época anterior a Internet cuando la gente tomaba un barco para cruzar el océano y terminaban en un lugar muy diferente. Se comunicaron a través de cartas donde compartieron historias personales e información práctica. Encontré varios libros con cartas publicadas de inmigrantes a los Estados Unidos, pero desafortunadamente no hay un archivo de cartas escritas por inmigrantes judíos a Cuba. Tuve que inventar las letras usando mi imaginación para llenar el vacío. Donde falta la historia, recurrimos a la imaginación para contar las historias que de otro modo se perderían para las generaciones futuras. Bueno, ya voy terminando. Más recientemente he escrito un libro para niños más pequeños, un libro ilustrado, El nuevo hogar de Tía Fortuna. Fue un desafío interesante contar una historia completa en menos de mil palabras. Sentí que estaba escribiendo un poema en prosa, aunque era un libro para niños pequeños de cuatro a seis años. Sabía que un adulto lo estaría leyendo el libro a un niño y por lo tanto la historia tenía que atraer tanto el niño o la niña que vive dentro del adulto como el niño o niña al que se le está leyendo la historia. Es muy agridulce esta historia, lo cual no es de extrañar ya que se centra en el legado sefardí que es melancólico por definición. Me imaginé a una niña llamada Estrella acompañando a su tía fortuna el día que tiene que mudarse de su casita rosada en la playa y crearse un nuevo hogar en una residencia asistida. La casa rosada es parte de un edificio llamado Seaway que será demolido para construir un hotel de lujo. Tía fortuna no tiene más remedio que mudarse. En cierto modo como sus antepasados hace 500 años está siendo expulsada. La tía fortuna ha perdido un hogar en Cuba y ahora está perdiendo un hogar en Miami Beach y conoce muy bien que los antepasados perdieron sus hogares en España y Turquía. Pero sin querer entristecer a su sobrina le cuenta que las borrecas aquí están las borrecas que le ofrece son como empanadas rellenas de papa y queso contienen un ingrediente muy especial la esperanza ya que sus ancestros encontraron esperanza por dondequiera que iban. Su lenguaje está lleno de expresiones en ladino como mazal bueno y el árabe mashallah que los judíos sefardíes usan a menudo para decir si Dios quiere. Tía fortuna todavía tiene la llave de la casa que perdió en Cuba y también se guarda la llave de la casa que está perdiendo en Miami Beach. Después de instalarse en la casa de los viejitos le da a Estrella un regalo especial la llave de la casita rosada. Cuenta la leyenda que los sefardíes se llevaron las llaves de sus casas cuando salieron de España. Incluso la joven Estrella llega a comprender la pérdida de hogar la llave que ya no podría abrir la puerta de un hogar que será destruido seguirá despertando recuerdos en su corazón quizás el único hogar que nadie nos podrá quitar. Y bueno para que vean mejor este es el diálogo que están teniendo está empaquetando su maleta y le dice la niña eso es todo lo que traes contigo no necesito mucho tengo tantos recuerdos en esta maleta y señala su cabeza. Bueno ahora para terminar hemos hecho muchos viajes en esta conferencia y espero no haberos cansado cuando pienso en lo que me atrajo a la antropología fue la idea de buscar periodos de exilio voluntario vivir entre hogares entre idiomas entre cosmologías tenía sentido para mí por haber sido una niña inmigrante que pudiera ejercer este estado de intermediación como una profesión me parecía increíble la promesa no era que ibas a encontrar un hogar la promesa era que tendrías un consentimiento sin restricciones para relacionarte con el mundo de la manera en que lo hacen los inmigrantes obsesivamente conscientes de la no permanencia y agradecidos por los momentos de conexión la antropología cumplió esa promesa para mí he tenido la suerte de relacionarme con el mundo como inmigrante en muchos lugares sabiendo que mi presencia era efímera pero encontrando esos momentos de conexión he buscado creer legados y preservar la memoria cultural a través de la investigación etnográfica la investigación de historias de vida la investigación de archivos y escribiendo ficción para niños y adultos jóvenes no puedo decir qué será de este conocimiento pero en varias ocasiones ha reconfortado mi corazón presenciar las intersecciones maravillosamente inesperadas que han tenido lugar uniéndome a una variedad de personas que encontraron un valor en mi trabajo que yo no sabía que estaba ahí es vertiginoso pensar en cómo estamos acumulando documentación sobre nosotros a un ritmo y en una cantidad sin precedentes en la historia de la humanidad sin mencionar lo que recopilan las cámaras de vigilancia y otras herramientas invasivas de recopilación de datos estamos dejando atrás archivos de lo profundo y lo trivial serán esos archivos una carga para los que vendrán después de nosotros qué pasará con la gran cantidad de selfies que se toman cada día a quién le importarán cómo se tomarán las decisiones sobre qué conservar y de qué prescindir podría terminar eliminándose todo con sólo presionar un interruptor creo que creamos legados sin saber qué durará y qué desaparecerá la política por supuesto juega un papel importante en el que los individuos y las comunidades son recordados y honrados la lucha por el legado es la lucha por la cultura el conocimiento y la verdad las voces e historias que se conservan cuentan con el respaldo de las fuerzas del poder y del sistema social construido a través de él los antropólogos y escritores y escritoras se esfuerzan por empujar contra el peso de esas fuerzas de poder dando voz a historias alternativas que necesitan ser escuchadas con el mundo en llamas no podemos saber qué legados desaparecerán o resultarán demasiado onerosos para aferrarse mientras las nuevas generaciones intentan sobrevivir en medio de nuevas complejidades pero creo que el trabajo que hacemos como antropólogas antropólogos escritores escritoras construyendo lentamente una comprensión de unos pocos seres humanos a la vez aprendiendo lentamente en detalle los dilemas que enfrentan esos seres humanos para mantener su propia humanidad tratando lentamente de comprender las comunidades que les dan forma es un trabajo importante que no sobrevivirá tengo la esperanza de que incluso en estos tiempos de conflictos e intensas divisiones políticas encontremos una manera de unirnos en nuestra interconexión y sanar nuestra sociedad global y nuestro único planeta como observadores vulnerables construyamos esa confianza para que podamos llenar los vacíos en nuestras historias y esforzarnos por imaginar un futuro más equitativo y creativo diría igualitario y creativo lleno de los viajes reales e imaginativos de la inmigrante que vive con una maleta junto a su cama gracias aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.